5 productos que fracasaron rotundamente La creación de algo nuevo puede ser un negocio arriesgado, porque no siempre se puede predecir cómo reaccionará el público. A veces puede ser un juego cambiador, otras veces puede ser un completo fracaso. Así que en esta lista te voy a estar mostrando 5 de los mayores productos fallidos. Número 5. Microsoft Web TV. Web TV de Microsoft no era una mala idea, era solo muy adelantado a su tiempo. Era un servicio que ofrecía a los clientes una conexión a internet, a través de su televisión a mediados de 1990. Hoy la televisión inteligente son muy populares, porque hay un uso real para ellos. Sin embargo, una televisión por internet en la década de los 90, en realidad no tuvo el mismo atractivo. No existía YouTube, sin redes sociales, sitios web solo básicos. Sin embargo en un primer momento la televisión web en realidad se hizo bastante popular, fue sorpresa para los amantes de la tecnología, pero era muy raro. El resultado final fue que el producto tenía demasiados inconvenientes, y Microsoft fue golpeado con problemas de servicio al cliente, muy caro y consumía mucho tiempo. Esto significó que la marca fuera desechada, no mucho después. Número 4. Agua embotellada para los animales domésticos sedientos, perro y gato. No se puede negar que a muchos dueños de mascotas les encanta mimarlos con juguetes, golosinas, hasta accesorios de moda. Sin embargo, cualquier dueño del perro o gato le dirá que el agua no es algo que los vuelve locos, lo beben cuando tienen sed, pero eso es todo. Así que cuando el agua embotellada para su gato y perro llegó al mercado, en realidad solo no recurrió a cualquier dueño como algo que su mascota le gustaría. El agua también se produjo en diferentes sabores de carne y picante de pescado, que era simplemente ridículo. Este es un caso clásico de una empresa que trataba de sacar provecho de una idea que es tan innecesaria, que es casi risible. Número 3. Ropa interior de BIC. BIC es conocido por productos desechables baratos como cuchillas de afeitar, bolígrafos y encendedores. Por eso, cuando la compañía pensaba que había una demanda real de ropa interior desechable, fueron a por él. Eran blancos, esencialmente llano, no era la ropa interior muy atractiva que usa una vez y tirar. Esto plantea la pregunta ¿Por qué? ¿Qué se puede hacer tan desagradable que necesitar lanzar su ropa interior en lugar de lavarlo? La ropa interior desechable servía a un propósito ya existente, y son llamados pañales. Entonces, ¿por qué BIC creía que este producto sería de interés para las mujeres? Es una decisión muy rara que, obviamente, se dejó caer por completo y se mantendrá como uno de los más grandes fracasos de las empresas. Número 2 Arco de lujo de McDonald En 1996, McDonald quería clasificar su menú, así que lanzaron el arco de lujo. Una hamburguesa premium destinada a atraer a la cena sofisticada, sin embargo, había un problema enorme. Nadie va a McDonald para una comida sofisticada, es puramente una alternativa rápida y barata de llenar su estómago. Así que cuando el arco de lujo fue puesto en libertad a los clientes, ciertamente cayó en saco roto y fue desechada la idea. Número 1 Cigarrillo sin humo R.J. Reynolds Si hay algo que un fumador no quiere, es un cigarrillo sin humo. R.J. Reynolds cigarrillo sin humo, fueron puestos en el mercado en 1988. El objetivo era ayudar a combatir los peligros del humo, una buena idea pero es lo mismo que crear una pizza sin queso. En cierto modo se arruina el placer de fumar, los cigarrillos sin humo tampoco tenían sabor o el olor a tabaco. Según los informes, este producto realmente no tuvo ninguna posibilidad de ser un éxito comercial. Número 3 Ropa interior de Vic Vic es conocido por productos desechables baratos como cuchillas de afeitar, bolígrafos y encendedores. Por eso, cuando la compañía pensaba que había una demanda real de ropa interior desechable, fueron a por él. Eran blancos, esencialmente llano, no era la ropa interior muy atractiva que usa una vez y tirar. Esto plantea la pregunta ¿Por qué? ¿Qué se puede hacer tan desagradable que necesitar lanzar su ropa interior en lugar de lavarlo? La ropa interior desechable servía a un propósito ya existente, y son llamados pañales. Entonces, ¿por qué Vic creía que este producto sería de interés para las mujeres? Es una decisión muy rara que, obviamente, se dejó visión a mediados de 1990. Hoy la televisión inteligente son muy populares, porque hay un uso real para ellos. Sin embargo, una televisión por internet en la década de los 90, en realidad no tuvo el mismo atractivo. No existía YouTube, sin redes sociales, sitios web solo básicos. Sin embargo, en un primer momento la televisión web en realidad se hizo bastante popular, fue sorpresa para los amantes de la tecnología, pero era muy raro. El resultado final fue que el producto tenía demasiados inconvenientes, y Microsoft fue golpeado con problemas de servicio al cliente, muy caro y consumía mucho tiempo. Esto significó que la marca fuera desechada, no mucho después. Número 4. Agua embotellada para los animales domésticos sedientos, perro y gato. No se puede negar que a muchos dueños de mascotas les encanta mimarlos con juguetes, golosinas, hasta accesorios de moda. Sin embargo, cualquier dueño del perro o gato le dirá que el agua no es algo que los vuelve locos, lo beben cuando tienen sed, pero eso es todo. Así que cuando el agua embotellada para su gato y perro llegó al mercado, en realidad solo no recurrió a cualquier dueño como algo que su mascota le gustaría. El agua también se produjo en diferentes sabores de carne y picante de pescado, que era simplemente ridículo. Este es un caso clásico de una empresa que trataba de sacar provecho de una idea que es tan innecesaria, que es casi risible. Númer caer por completo y se mantendrá como uno de los más grandes fracasos de las empresas. Número 2. Arco de lujo de McDonald's. En 1996, McDonald's quería clasificar su menú, así que lanzaron el arco de lujo. Una hamburguesa premium destinada a atraer a la cena sofisticada, sin embargo, había un problema enorme. Nadie va a McDonald's para una comida sofisticada, es puramente una alternativa rápida y barata de llenar su estómago. Así que cuando el arco de lujo fue puesto en libertad a los clientes, ciertamente cayó en saco roto y fue desechada la idea. Número 1. Cigarrillos sin humo R.J. Reynolds. Si hay algo que un fumador no quiere, es un... Cinco productos que fracasaron rotundamente. La creación de algo nuevo puede ser un negocio arriesgado, porque no siempre se puede predecir cómo reaccionará el público. A veces puede ser un juego cambiador, otras veces puede ser un completo fracaso. Así que en esta lista te voy a estar mostrando cinco de los mayores productos fallidos. Número 5. Microsoft Web TV. Web TV de Microsoft no era una mala idea, era solo muy adelantado a su tiempo. Era un servicio que ofrecía a los clientes una conexión a internet, a través de su teléfono.